¿Saben? Me hace mal, personalmente hablando, me hace muy mal mirar esta clase de películas de los 80, de los 70, de los 90, básicamente porque siento que como espectador, ¿verdad? como una persona que simplemente se dedica a mirar películas y a quejarse en internet me pasa que disfruto mucho de estas películas antiguas y cada vez que veo una moderna, es como que bueno, le falta algo siempre a las modernas le falta algo, no las puedo disfrutar como me encantaría hacerlo y no me quiero sobresforzar y sobrepensar las películas actuales para disfrutarla porque si las películas viejas, sin ningún esfuerzo las disfruto porque tengo que esforzarme en las películas modernas para disfrutarla eso es lo que personalmente me pasa a ver, Indiana Jones y los Cazadores y el Arca Perdida es una película muy bien estructurada una película que debo decir, Steve Spielberg no es santo de mi defunción especialmente las últimas películas que sacó no me gusta decir que Steve Spielberg es el mejor director en todas esas cosas, no pero voy a reconocerle algo que el sujeto, que el muchacho, que el tipo, que el señor realmente sabe hacer buenos blockbusters de películas tanto de terror o aventuras o lo que sea y sabe hacer películas entretenidas le pone su género, le puso su sello a cada una de sus películas con muchas ideas locas, originales y supo hacer buenos blockbusters en su momento y entre muchos buenos blockbusters está lo que viene siendo esta película Indiana Jones y los Cazadores y el Arca Perdida es todo lo bueno que tiene el cine de acción para toda la familia tiene un héroe bien derecho y derecho muy humano muy humano tiene una coprotagonista mujer que es encantadora no es la típica damisela del napuro y no tiene que serlo pero se mete en cada problema, en cada lío de la muchacha pero sin embargo no es esas chicas que simplemente están porque son hermosas y no hacen nada sino que le dan cosas que hacer todos los secundarios o terciarios valen la pena verlos los nazis acá que son los malos los malos malotes no son idiotas o sea no están ahí simplemente con muñequitos de trapo para que el héroe se busque y ya está sino que realmente son un dolor de cabeza muy serio y a mí me gusta esta clase de película donde los villanos los malos sean gente que toquen la moral al héroe y ve como el héroe con ingenio con la fuerza derrota a esos malos y realmente dan ese poder de ser malos y punto final acá me gustó que los nazis no sean simplemente cositas que están ahí y que escupen baba y listo sino que son gente que uno dice me alegro que los derrote porque son malos son dos villanos son dos villanos y lo demuestran y lo demuestran muy bien es una película que simplemente si estaba enojado o enfadado me desenfadó un montón es muy desenfadadora la película tiene sus buenas cosas tiene su buena cuota de acción no hay casi ninguna comedia más allá que una que otra recita cómplice entre los protagonistas y dentro de la seriedad que ejerce no se van a la tangente de ser una película dramática seria así que que los actuales creen que directores, actores guionistas creen que dramático es sinónimo de tener cara de poto como dirían allá en Perú mi hermoso Perú dirían tener cara de poto bueno actualmente se cree que las películas serias tienen que tener cara de poto esta película es muy desenfadada y por eso no deja de ser seria los tres o cuatro lugares donde tiene que escapar Indiana Jones para cometer su su hazaña son lugares donde uno realmente se pregunta cómo va a salir de acá y lo más importante de este héroe no es su fuerza porque se enfrenta hay una parte donde se enfrenta básicamente a un gorila alemán que lo parte casi a la verdad y se nota que no es la fuerza el atributo grande de Indiana Jones del doctor Jones sino que es su gran habilidad es el ingenio y te lo deja bien claro desde el minuto uno cuando van a buscar una piedra ahí a medio de un bosque en Sudamérica no dicen que parte de Sudamérica que la habilidad más grande de Indiana siempre va a ser el ingenio y que van a explotar parte ese ingenio de este héroe y en todo tiempo tiene su lógica y sus cositas hay algunos cortes que no me gustaron acá debo decir pero son muy puntuales por ejemplo en Indiana Jones hay una parte donde se roba un caballo blanco para escapar y buscar a los nazis que se están escapando de una isla de una isla de una de un pueblo en el Cairo pero el corte lo hicieron muy muy abrupto desde que estaban arriba de una montaña hasta llegar a ese caballo que a mí me sacó un poquito de la película pero digamos que son cositas tan puntuales tan tan a helando fino que no creo que valga la pena siquiera comentarlo pero están están esas cositas de dirección que uno dice ay mamá yo le hubiese agregado una escenita más para como viendo a Indiana Jones metiéndose desde otro ángulo a una carpa a un lugar aquí o allá pero generalmente todo lo que tiene que estar está bien es una película muy bien estructurada la historia tiene sentido los malos si bien son los nazis de toda la vida no son el típico che del villano tonto que no hace nada como las películas de acción típicas de esas épocas ¿no? de Schwarzenegger Rambo o cosas así que solamente eran esteroides andando y los villanos eran muñequitos de trapo que parecían y el héroe se lucía sino que acá tienen su cierta personalidad y lo recalco otra vez porque me parece muy interesante que los malos tengan presencia y más interesante si los malos son los nazis wow realmente 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 es un wow impresionante también lo que me impresionó acá y me hubiese encantado estar en la reunión de lluvia y ideas que estaban acá los Steve Spielberg George Lucas yo que sé estos hombres ahí mientras están escribiendo la película hay una cosa que me hubiese encantado escuchar saber inglés primeramente vivir en los 80 y estar al lado de estos tipos mientras estaban o sea en alguna reunión de lluvia y ideas y todo eso hay un mono y no estoy expresándome mal de alguien no 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 hay un animal un animal un mono un chimpancé me parece que es que es nazi un traidor doble agente y que este tipo o este mono este animalito está traicionando vilmente a Indiana Jones o sea y lo digo con todo el el respeto del mundo y toda la cosa como se les ocurrió en que momento les vino la idea porque es genial es una idea genial de meter a un mono nazi traidor cuando lo vi lo vi hasta hace el saludo nazi toda la cosa el tipo el tipo el mono y yo decía epa ¿de dónde sacaron esta idea? creo que la cuarta quinta vez que estoy viendo esta película lo veo en espacio de uno o dos años así y la verdad siempre que lo veo siempre me olvido de la parte del mono y siempre que lo veo lo vuelvo a ver la parte del mono como es nazi traidor me quedo sorprendido es como que flaco es que son esas ideas son esas cositas que uno lo ve y dice ¿cómo? ¿cómo se les ocurrió en serio? en serio ¿cómo? ¿cómo fue que llegaron a la conclusión de que tenía que haber sí o sí un mono nazi traidor por si me estoy extendiendo en esa parte pero la verdad pocas veces me sucede que veo una película con una idea original chévere para mí y que no solo funciona sino que es preguntarse ¿cómo llegaron a eso? y encima hacerlo hoy en día hoy en día le están criticando a ¿cómo se llama? a Steven Spielberg mismo Steven Spielberg porque en su última película que no no lo pude ver hasta ahora creo que la voy a ver en algún momento en mi vida o Spielberg o algo por el estilo apareció un mono y los de PETA y los de COSO estaban criticando porque apareció un mono yo creo que si estos idiotas de PETA y todas esas cosas ven cómo terminó ese mono en Indiana Jones 1 se tiran de un puente directamente o sea si acá se indignaron el otro le agarra gornorrea pero instantánea es impresionante muy impresionante realmente esa idea súper original que han tenido la verdad la película voy a dar un 8.50 me parece muy correcta muy bien hecha seria pero al mismo tiempo divertida y sobre todo las cosas muy desenfadada es una cosa que personalmente agradezco de estas clases de producciones que sean muy desenfadadas al fin y al cabo son películas para pasar matar el rato y que te tienen que entregar al principio al fin y la neta nunca me ha parecido en ningún momento pesado dura cerca de dos horas y la verdad es una muy buena producción antes de terminar lo que quiero comentar es que esta película está en Disney Plus y sabemos que Disney Plus actualmente está el rumor o surge esta cosa ha dicho por muchos medios de comunicación que ellos empezaban a censurar muchísimas cositas de sus producciones estoy seguro de que sí o que simplemente son cosas que se han que se han dicho para poner a la marca de Disney de una forma que quiere ser muy familiar y muy restrictiva de alguna manera personalmente hablando con el tema de la censura soy una persona que cree que si la censura no a ver no corrompe la historia yo ciertamente si estoy muy a favor de la censura mientras eso no corrompe la historia obviamente muchos me dirán Esteban lo que pasa que la parte trística a ver no es lo mismo censurar una escena triple X en una película donde no es para adultos que censurar no sea una parte de un diálogo importantísimo del héroe que inspira a todo el resto porque políticamente hablando no conviene hay censuras y censuras yo sinceramente soy de esos que creen que la censura sirve o está bien para el lugar donde tenga que estar siempre y cuando no interrumpan la esencia de la película pues acá una película apta para todo público aparece en una parte y explícitamente hablando muertos cadáveres muertos y un esqueleto escupiendo una anaconda que es algo grotesco de ver y al mismo tiempo fascinante me quedé con cara de gas que estoy viendo simplemente eso y hay otra parte donde casi al final sin exponer nada por el estilo pero digamos que mueren muchos nazis una forma muy brutal con unas máscaras espectaculares los maquilladores se lucieron ahí y explota uno una cara al otro les desvanece el rostro el otro básicamente es como si se miraran las llamas del infierno o algo por el estilo y los muestran en primer plano y yo me decía bueno esto es Disney Plus esto es Disney y Disney tiene la reputación de ser muy sensores en muchos aspectos pero me acordé cuando lo estuve viendo también crítica en el canal y es cosas que odio sobre ti una película de adolescentes que me gustó un montón de Disney que hay una parte donde le pintan o le dibujan un pito a un chico en la cara en primer plano así y te lo muestran así en una película ATP para todo el público dibujan un pito en la cara de un tipo en Disney Plus y acá ver cómo se desfiguran estas personas en Disney Plus en primer plano no me estoy quejando no me estoy quejando pero cuando por una parte me dicen que te sacan me están editando sangre que no se vean en distintas series y todo eso y que quieren borrar el cigarrillo en algunas otras producciones porque no quieren dar la imagen de fumador y todas las cosas y después me mostrás a un tipo que le dibujan un pito en la cara en una película en otra me mostrás a un tipo que directamente explota el rostro y se le ve la sangre y todas esas cosas de una forma brutal como que me quedo desconcertado insisto no me quejo me parece muy bien me parece muy bien estas escenas para la clase una comedia media absurda adolescente de los 90 la mejor época para ser adolescente y ver eso y ver acá en esta película como explotan directamente caras y rostros en una escena brutal y después acordarme que es Disney Plus y que tienen esta esta como se llama cosa ¿no? me parece interesante por lo menos interesante esta dualidad no no confirmé si sacan cigarrillos o no pero por lo menos sería algo curioso ¿no? que el mismo Disney Plus que te saque cigarrillos que insiste no lo puedo confirmar porque no lo he visto no lo he comparado y sinceramente si la censura es eso me parece muy tonto pero es algo curioso bueno chicos nada solamente quería comentar esta cosa agradecerles porque ya somos 413 413 suscriptores mientras estoy haciendo esta 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 cosa muchísimas gracias por todo perdón por tan poco saben si quieren apoyarme con su suscripción yo agradecidísimo si veo que tienen muchos me gusta estas clases de videos pues me animaría a traer más seguidos y obviamente voy a intentar traer películas modernas actuales y no tanto películas de los 80 de los 70 porque como digo me hace mal verlo disfrutarlo me hace peor porque la verdad cuando paso de una película que me gustó mucho como esta y empiezo películas modernas tipo 2018 19 20 me quedo mal me quedo mal me quedo mal pero muy personalmente mío de mi persona bueno chicos muchísimas gracias será hasta nuestro siguiente video encantaría de saber sus opiniones de esta película si la han visto y nada será hasta nuestro siguiente video nos vemos adiós